Hey familia, antes de que comience el video quiero invitarlos a escuchar mi nueva canción se llama Me Descontrola y pueden ver el video oficial aquí en YouTube les dejo el enlace en la descripción o también pueden darle click a esta tarjetita que se está deslizando por acá arriba me tiraste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas, ojalá y no llegues a mi puerta Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a estar aprendiendo a tocar en nuestra guitarra la canción Parce de Maluma junto a Justin Quiles y el señor Lenny Tavares Ustedes me la pidieron muchísimo, tiene una guitarra increíble, me gusta mucho como suena y la vamos a aprender idéntica de la manera más sencilla Importante, acuérdense que en la descripción les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis un archivo PDF con letra, acordes y además la tablatura que yo preparé especialmente para ustedes con toda la ejecución de la canción original, así que aprovechen, es gratis Además les dejo por acá en pantalla mi cuenta de Instagram para que vayan a seguirme por allá y estemos mucho más en contacto a través de mensajes directos Como ya se está volviendo costumbre voy a enviar 5 saludos para las personas que están activas por allá en Instagram Así que un abrazo enorme para el señor Roberto CJ, para el señor Gio Scofield También un abrazo grande para Dylan Flores Cortés, para Bisby Ross y para Jean-Pierre Barbosa Psycho Ahí están los saludos, gracias por estar tan activos No se olviden de dejarle un me gusta a este video, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Y ahora si comenzamos con Parse, Parse, Maluma, Justin Quiles, Lenny Tavares Aquí en Music Tutorials, una guitarra con mucho flow, vamos a aprender Muy bien familia, para tocar esta canción vamos a utilizar un capo traste Poniéndolo en tercer traste de nuestra guitarra Con el capo ahí ya estamos listos para tocar toda la canción Vamos directamente con un ejemplo de la canción para que ustedes vean como nos va a quedar el círculo Con los adornos de la canción original, suena increíble y está muy fácil Así que chequealo y ya te lo explico a detalle Ahí teníamos el ejemplo, que acordes estamos utilizando Tenemos el círculo en pantalla Vamos a iniciar con un La menor Lo conocen, solamente lo estoy poniendo con estos tres dedos Que no es muy común verlo así Por cuestión de comodidad a la hora de tocar la canción Y los adornos que les voy a mostrar en un momento Entonces La menor, primer acorde Después para el segundo acorde que es un Fa Max 7 El único movimiento que tenemos que hacer es agregar el índice En sexta cuerda, primer traste Al agregar ese dedo ahí, eso ya no es La menor Sino que ahora es un Fa Max 7 ¿Ven como es de fácil pasar de ese La menor a ese Fa Max 7? Pasamos después al tercer acorde Que es un Re menor, ya lo conocen, este sí es tradicional Y para finalizar vamos a irnos a un acorde de Mi Pero que también vamos a utilizar como Mi con quinta aumentada agregada ¿Ok? ¿Cómo es eso? Pues sencillo, tenemos el Mi normal Que lo vamos a ocupar Pero también necesitamos agregarle esa quinta aumentada que tenemos en segunda cuerda Primer traste, por aquí Entonces para poder pisar eso, pues yo acomodo mi posición de esta forma ¿Si lo ven? Estos tres dedos quedan haciendo el Mi normal Y luego con este que me queda acá sobrando en el medio Pues lo pongo ahí en segunda cuerda, primer traste Y tengo ese Mi con la quinta aumentada agregada ¿Ok? Vamos a utilizar este Pero también vamos a utilizar el normal Quitando el dedo ¿Ok? Mi normal Entonces tenemos ya ese círculo de acordes base ¿Ok? La menor Luego Fa Max 7 Luego Re menor Y por último el Mi Ya saben, las dos formas Con y sin el dedo Agregando esa quinta aumentada Ahora, vámonos a lo importante La ejecución con mano derecha Tenemos dos formas de ejecutar ese mismo círculo de acordes Siempre en la canción Se hace primero una forma y luego la otra forma Y de nuevo Una forma, la otra Una forma, la otra Y se van turnando entre esas formas que les voy a enseñar Así que la primera forma sería de la siguiente manera Para no volver a decir forma Entonces, iniciamos con el La menor Vamos a tocar aquí el bajo Que es quinta cuerda con pulgar Luego con estos tres dedos vamos a alar Cuarta, tercera y segunda cuerda Al mismo tiempo Y después simplemente apagamos con un golpecito Eso tan fácil en La menor Listo Pasamos a la posición de Fa Max 7 Ya saben, simplemente agregando el índice Vamos a levantar estos dos dedos Ojo, para poder hacer un hammer Que suene de la siguiente forma Vamos a alar Sexta, cuarta, tercera y segunda Al mismo tiempo Y hacemos hammer Si vieron como ataque con los dos dedos que había levantado Ataco en la figura De esta manera Después de eso vamos a tocar cuarta Tercera y cuarta Y listo Eso es lo correspondiente a Fa Max 7 Entonces si unimos lo que llevamos pues Ahí está Después de eso nos vamos al Re menor En este Re menor En este Re menor vamos a tocar el bajo con el dedo pulgar Cuarta cuerda En este caso Después vamos a alar Tercera, segunda y primera cuerda Con estos tres deditos Al mismo tiempo Pero primero quitamos el índice de nuestra posición de Re menor Porque con él vamos a adornar aquí nuevamente Haciendo un hammeron Parecido a lo que hicimos en el Fa Max 7 Alamos Y atacamos Es de una Y después de eso Apagamos con un golpecito Si unimos todo lo que llevamos La menor Fa Max 7 Y Re menor Así de rápido pasa Nos quedaría faltando ya lo último El Mi con quinta aumentada agregada Lo ponemos Y vamos a alar al mismo tiempo Sexta, cuarta, tercera y segunda cuerda Alamos esas cuatro cuerdas Y después simplemente Quitamos el dedo medio Es decir que eso se convierte en un Mi normal Ya no tenemos esa quinta aumentada agregada Y aquí vamos a arpegiar Segunda cuerda Tercera Y cuarta Y listo Se acabó La primera forma De tocar De ejecutar ese círculo de acordes Ahora si lo unimos todo Esta primera forma quedaría ¿Listo? Inmediatamente después de hacer Esa primera forma Vamos a pasar a la segunda forma ¿Cómo es la segunda forma? Sencillo Vamos a irnos a el La menor ¿Ok? De nuevo Pero vamos a caer ahora Este La menor Con un Hammeron Lo que hicimos parecido En el Fa Max 7 En la primera forma ¿Ok? Vamos a poner simplemente El dedo medio Y los otros dos los tenemos Acalísticos Vamos a tocar el bajo Quinta cuerda Alamos cuarta Tercera y segunda Y atacamos ¿Ok? Y después de eso Apagamos Entonces quedaría Lo ven sencillo Ahí está Con el ataque Pasamos a Fa Max 7 Aquí simplemente vamos A alar al mismo tiempo Sexta Cuarta Tercera Y segunda cuerda ¿Vale? En esta segunda forma De ejecución No metemos Ni Hammeron Ni puntadita Simplemente Alamos las cuatro cuerdas Que estamos pisando Apagamos el sonido Rápidamente Sin necesidad de golpear Simplemente asegurándonos De que las cuerdas Dejen de vibrar Y a partir de este dedo medio Que teníamos ahí En la posición de Fa Max 7 Van a hacer Un punteito ¿Vale? A partir de este dedo medio Sería Ese tan fácil Algo así ¿Vale? Cómo lo estamos haciendo Segunda cuerda Primer traste Primera cuerda Primer traste Deslizamos A tercer traste Luego índice Va a primer traste De nuevo Primera cuerda Y después El índice Hace un pull off Que exagere muchísimo Ahí para que ustedes Lo notaran Sería No tienen Ya saben que pull off Es con el mismo dedo Tocar la cuerda Para que quede sonando En este caso al aire Sería Un poquito más rápido ¿Ok? Llevaríamos hasta el momento La menor Ya para terminar Caemos en el Re menor Por supuesto Vamos a tocar Cuarta cuerda Que es el bajo Y luego tercera Segunda y primera Al mismo tiempo aladas Simplemente eso Y apagamos ¿Ok? Sería Aquí tampoco vamos a meter El hammer Aunque le metimos Hace un momento Eso es tan simple Y después Exactamente Lo mismo que hicimos En la primera forma Vamos a hacerlo aquí En el Mi Con quinta aumentada Agregada Y luego Mi Sería Ok Primero Jalamos Luego quitamos el dedo Y arpegiamos Segunda, tercera, cuarta cuerda ¿Ok? Y de esa manera Pues ya tendríamos Estos cuatro acordes Con esta nueva ejecución Esta segunda forma De ejecución La tenemos Y ya podemos unir Primera forma Y segunda forma ¿Ok? Nos quedaría Primera forma Y segunda forma Ahí está Podemos hacerlo más rápido Y repetir Muy bien Muy bien familia Pues básicamente Esto es lo que hace Todo el tiempo En la canción Esa guitarra Que ustedes tanto Me estaban pidiendo Con esos acordes Con todos Esos adornitos Esas puntadas Pues van a lograr Que suene igual A lo que escuchan En parce Si de pronto A alguno de ustedes Se les dificulta Aprender lo que les acabo De enseñar Pues también pueden Tocar la canción Con un rasgueo Utilizando los mismos acordes La menor Fa max 7 Re menor Y luego el mi Con quinta aumentada Agregada Y el mi normal Les va a sonar perfecto ¿Cuál sería el rasgueo? Muy fácil Vamos a dividirlo Para dos acordes ¿Ok? En dos acordes Vamos a hacer Este patrón De rasgueo Simplemente hacemos Eso en el primer acorde Abajo arriba Paradita Y luego en el siguiente En la siguiente Digamos en este caso La parejita de la menor Pues es el fa max 7 Vamos a hacer Abajo Y abajo Así de simple Quedaría entonces La menor Y fa max 7 ¿Lo tienen? Luego cambiamos A la siguiente parejita Re menor Con pareja Con las dos posiciones de mi Sería re menor Esto Y luego en las otras posiciones Hacemos Un rasgueo aquí Y mi normal Un rasgueo ¿Ok? Y nos quedaría entonces Y listo Tenemos un rasgueo Para tocar también La canción completa No hay ningún problema Ahí estaba un ejemplo Y como pueden ver Suena muy bien Ese rasgueo Así que básicamente Con lo que hemos aprendido Hasta este momento Ya podemos tocar Toda la canción Tenemos los acordes Tenemos las dos formas De ejecución Con adornos Y todas estas cositas De la canción original Y también Esta otra opción Con el rasgueo Que queda perfecto No se vayan a olvidar De regalarle un valioso Me gusta al video Y también de suscribirse Al canal Para que no se pierdan Más contenido De este mismo tipo Y recuerden que les dejo En pantalla Mi cuenta de Instagram Arroba Bayron Mendes Y por allá los espero Le dan seguir Y estamos mucho más En contacto A través de mensajes directos No sería más Un beso Y un abrazo Donde quiera Carajos que estén Chao Parece que nunca quiere Hace que no me conoce En el fondo Ella se muere Porque nuestro cuerpo Se rose Y cuando caen las doce Me descontrola Baila como si estuviera sola Ahora